Bueno, esta semana hice un corto que había adelantado que quería hacer las canciones que marcaron unos momentos puntuales de mi vida. Cada uno tiene sus momentos puntuales, ¿no? No quiere decir que sean las canciones que más me han gustado, ni las que más he escuchado, ni nada de esto. Lo que pasa es que al escuchar cierta canción te recuerda a un momento determinado de tu vida. Y por ahí, pues digamos, te queda esta especie de pauta en forma de música, ¿no? Porque al final la música ha formado parte de nuestra vida. A todos nos han gustado muchas canciones. Yo me gustan muchísimas canciones de todos los estilos hasta la clásica, hasta el deep metal. Pero, ya digo, son canciones que en un momento determinado sonaron y, bueno, pues cuando oyes aquella canción te recuerda esta parte de tu vida, ¿no? Y sin mucho enrollarme porque ahí son siete canciones. Solo he puesto siete, ¿eh? Representativas, pero siete. Esperemos que YouTube no me bloquee, porque por los derechos de autor de los cojones que aquí pasa esto. En fin, evidentemente no me lo monetizarían si yo tuviera suficientes visualizaciones. O sea, no me lo monetizarían, pero evidentemente tampoco tengo visualizaciones, por lo tanto es igual. No lo hago por nada de esto. El caso es que iremos a escuchar la primera. Y os digo, antes de poner la primera, os digo que esta canción, creo que es del año 70. Del año 70. Pero esta canción me impresionó. Claro, yo tenía, yo nací en el 61. Yo tenía, ya ves, pues nueve años. Y me impresionó porque era de la época hippie y tenía un sonido que para mí sonaba extraño. A mí, digamos, que al principio cuando sonaba la música me sonaba, pues como más melódica, ¿no? Más suave, más, más angelical y tal. Y esta canción me daba hasta cierto miedo en aquella época. Porque más a más se había hablado de que hippies que habían matado gente. Me recuerda a un cierto momento. Y os paso, evidentemente, os paso el primero. Que sería, a ver si me suena, sería esta. Esta canción es The Summertime. No es nada política ni nada mala, sencillamente, pues del Mungo Jerry. Pero esta música me sonaba como muy extraña. Y ya digo, como eran gente hippie, se había hablado, seguramente, muchas falsedades sobre el mundo hippie. Pues, sobre todo en España, porque estábamos en época de dictadura. Pues, en fin. Y esta canción me impresionó un poco. Y ahora pasaremos a la siguiente. La siguiente es de, es todo lo contrario, que sería, que sería esta. Que esta, evidentemente, toda la conocéis, ¿no? Es el de, el de Los Diablos. Y, bueno, es una canción que, que todo no está en manos de los recuerdos. Es la canción representativa de la música del verano de aquellos años, ¿no? Evidentemente me gustaba Fórmula V, me gustaban muchas más canciones de Los Diablos. En fin, muchísimas, ¿no? Y muchos más, muchos más cantantes de aquella época. Me gustaba esa música porque también me pillábamos a una edad muy joven. Y, digamos, que la música, pues, era fácil, ¿no? Era alegre porque era, era de verano. Y era una música, pues, no sé. Siempre, siempre te daba esa alegría de vivir. A diferencia de la primera, que la primera, digamos, que me daba una, también era más pequeño, me daba un cierto, que a mí me gustan esas canciones, ¿no? Pero me daba una cierta cosa, por lo que, por las noticias que se oían y todas esas cosas. En cambio, esta no, esta me daba alegría de vivir, ¿no? Como todas las canciones del verano. Porque siempre hablaban de, bueno, de amor y de verano, del calor, las vacaciones, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y, ya digo, y esta era la más representativa de todas, ¿no? Y luego vamos a, corremos unos años más, evidentemente voy de más joven a mal mayor. La época esta que he puesto aquí es hasta que, digamos, que hasta que me casé, ¿vale? Estamos hablando de música de hace tiempo. La siguiente era esta. Esta, esta de donde sonó. O sea, donde sonó, no. Sonó, yo tenía 17 años. Y es, me sonó muy, muy, muy extraña esa música. Porque no había oído nunca ese sonido. Luego, evidentemente, sabía que era Bob Marley, entendía lo que era la música reggae. Tampoco es que se inventara en los años 70. Pero sí que, o se incorporó, o lo que sea. El caso es que, pero sonaba, en la discoteca, era una discoteca nueva que se llamaba Sombras. Que luego pondría otra canción que es, que la ponían ahí. Pero no tiene nada que ver con la discoteca. Sí que tiene que ver por el recinto, pero no porque por el título de música. Pues esta de Bob Marley, claro, en los altavoces, en esos altavoces enormes, sonaba, ¡pum! Y el ritmo este me dejó impresionado. Ya digo, yo debía tener 17 años. Porque sí, porque todavía iré en moto a la discoteca, que estaba aquí donde vivo yo, pero estaba en una autovía, que ahora ya solo hay, está derribada. Aún hay restos, ¿eh? Pero luego con los años fui cambiando de música. Se llamaba Sombras, ¿no? Y luego os enseñaré, ahora os enseñaré otra música, pero no tiene nada que ver con la música bailable. Es bastante diferente. Y es esta. Esta sonaba al final, al final de la sesión de discoteca. O sea, por ejemplo, iba el domingo. Normalmente a la discoteca, esta sombra se llamaba, iba los domingos. En otras iba los sábados y tal. Y en esta, en un momento determinado, encendían todas las luces y ponían esta música que era de los relámpagos. Se llamaba Noche de Relámpagos. Y se ponían, ¡bum! 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 Y luego se encendían todas las luces. O sea, la discoteca quedaba iluminada. Y, digamos que los que quedábamos ahí, pues ya no se echaban. Es tan bien. Y luego, hablando de preámbulo, de música que no se ponía como música para bailar, sino como música para empezar la sesión. Y era esta otra. Que era una discoteca que estaba a unos pueblos más para allá. Que se llamaba, la discoteca se llamaba Rocks. Y era una música que siempre, siempre que entrábamos, como entrábamos antes de que empezara la sesión de música, evidentemente había música ambiental, y sonaba esta, la de Chuck Mangione. Feel so good. Me gustaba mucho, porque a más a más, olía el ambientador que era de Paco Rabanne, y como la ponían cada vez que íbamos, íbamos mucho los sábados por la tarde. Porque yo iba los sábados por la tarde, sábados por la noche, y domingos a las discotecas. Y esta era de sábado a la tarde. Y ponía esta, me gustaba mucho. No sé, entre el olor de esto y tal, me gustaba mucho. Luego había otra, cuando ya conocí a mi mujer, cuando éramos novios, en diferentes discotecas, pero la ponían en todos los sitios. Y ponían, ponían esta. Esta era, Can't Take My Eyes Off You, de Waste of God. Bueno, esta música la ponían en todas las discotecas nuevamente, ya digo, pero, bueno, pues era la que nos gustaba a los dos, y nos ponía a bailar si no estábamos bailando ya, ¿no? Y luego, cuando nos casamos, nos fuimos de viaje novia, nos fuimos a Ibiza, porque antes no se viajaba de extranjero, se iba por aquí. Y estábamos en el Hotel Pizzi Park, que creo que estaba en San Antonio, que era la zona más turística de Ibiza, en aquella época ya estaba súper ruda. Y en la terraza del hotel nos ponían, nos ponían, aquí en este caso voy a poner dos, nos ponían dos canciones siempre, o sea, venía el DJ, traía una especie de una mesa con todo el equipamiento, y se ponía, bueno, cuando se hacía un poco de noche, y digamos que ya se preparaba y ponía la música, ¿no? para bailar en la terraza del hotel. Y ponía estas dos, evidentemente muy conocidas, ¿eh? Una, esta, de Modern Talking, Your My Heart, Your My Soul. Y la otra, Esta me gustaba más, todavía. Tears for Fears, y la de estos de Everybody Want to Rule the World. Pues estas. Estas, digamos, que eran las canciones que que realmente marcaron una época en mi vida. Ya digo, no eran las canciones que más me gustaban, porque había muchísimas, y una lista interminable. Pero, como sonaban en el momento determinados, en un, en, 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 en un, en un hecho determinado, pues, pues, digamos que eran representativas de la época. Ya digo, a mí me gustaba muchísima la música, pero, normalmente, la música que escuchaba era la música pop, no son muy, no son muy exquisitos, o, o, digamos que me gusta todo tipo de música. Incluso el bolero de Rabel me gusta, que lo escuché justamente en las vacaciones en Ibiza Fuimos a ver un espectáculo musical y tocaba el bolero de Rabel Que también me impactó bastante, pero no la pongo aquí para no poner demasiada música En fin, supongo que cada uno tiene su música para cada momento No quiere decir que sea la mejor música que ha escuchado Pero sencillamente es aquello de que un momento determinado suena la música